sean bienvenidos mis amigos un día más a este nuevo vídeo familia y en el día de hoy mis amigos nada más y nada menos estamos por aquí porque como vieron en el título o en la miniatura vamos a enseñarle cómo germinar papas del supermercado sí 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 del supermercado y mucho cuidado ojo con lo que le voy a decir porque lo más probable es que sea del mercado ya le voy a explicar un tantito rápido para que el vídeo no se me haga muy largo también vamos a ir al huerto y vamos a sembrar papas y si en este mismo vídeo no tendrá que ver dos vídeos sino en este mismo vídeo vamos a ver cómo germinar la del supermercado y cómo sembrar la tiene nada más aquí tengo mis dos bolsas de papas tengo la papa regular y tengo la papa roja ahora bien tenemos varias formas de cómo germinar la papa del supermercado y cuando le digo de supermercado es porque éstas son del supermercado no son de un mercado ni tampoco de mi huerto son de un supermercado y aquí vengo con esto lo que pasa es que en los supermercados la mayoría de papas le untan un producto para que la papa no germine y no se dañe entonces ese producto lamentablemente va a ser que la papa no germine y pues por eso es mucho mejor de un mercado porque en el mercado no utilizan mayormente ese polvo más sin embargo en los supermercados y entonces por eso le digo es mejor la papa del mercado pero yo la he comprado un supermercado entonces ahí le voy a dejar de tarea a como ustedes gusten como ustedes quieran hacerlo ahora bien vámonos a la germinación tenemos dos formas de cómo germinar la papa del supermercado lo primero es que la vamos a ir a comprar obviamente tenemos que comprarla y lo segundo es vamos a poner nuestra papa en un vaso con agua vamos a taparle este pedacito que ustedes están viendo aquí solamente le vamos a mojar esta parte a la papa y con la humedad pues la papa dentro de unos cuantos días va a comenzar a germinar esta que están aquí ya están germinando pueden germinar la usted mismo con el agua o tiene la opción de comprarla un mes o mes y medio antes ponerla en la oscuridad y de esa forma tu papa van a germinar aproximadamente en un mes sin la necesidad de agua así que así mis amigos ya le expliqué bastante bien espero que me hayan entendido y si no me han entendido darle para atrás el vídeo y si no mueve y no me entiende por favor dejármelo en los comentarios que con gusto te voy a responder así que así mis amigos vámonos al huerto vamos a ver el terreno a dónde vamos a sembrar la papa y nada vamos a darle porque tenemos que sacar una buena producción este año miren amigos este lugar es donde yo siempre la papa siempre vamos a utilizar esta hilera pero ya está muy fea está muy destruida pero en verdad no tengo madera para arreglarlo y hacer nueva madera nuevo borde entonces tendría que comprar y en este momento estoy más que ocupado para ponerme a hacerlo entonces voy a sembrar papa en toda esta hilera de aquí vamos a utilizar esta parte y también vamos a utilizar la parte de aquí toda esta hilera de aquí entonces vamos a sembrar en este alrededor aquí y ya luego vamos a ir llenando el huerto de poquito en poco así que hay que darle también quiero ponerle unos tutores a estas matas de espárrago hermosas preciosas miren nada más entonces hay que darle hay que sembrar la papa porque hay que comenzar a formar el huerto ya ya es hora porque la verdad que se nos está haciendo tarde lo primero que vamos a hacer es que vamos a romper toda esa tierra vamos a picar a picar a picar y vamos a aflojar la porque esa tierra ya se ha sembrado papa ahí pero esa tierra ahora mismo debe de estar un poco compacta vamos a agarrar el pico y vamos a aflojar toda esa tierra para entonces abonarla porque hay que abonarla para obtener una buena producción y pues sembrar nuestra papa miren amigos ya hemos removido la tierra y miren que suelta ha quedado esta tierra está estupenda para sembrar porque esta tierra yo siempre la estoy abonando y miren la diferencia miren la diferencia de esta tierra que es una tierra que ha ido mejorando a esta tierra que es una tierra seca y compacta miren겨 miren la diferencia eso sucede cuando nosotros vamos arreglando nuestra tierra nuestros sustratos y aquí hay muchísima materia orgánica mas sin embargo aquí es muy diferente como pueden ver la papa es un cultivo de raíz por lo tanto debemos de aflojar bien la tierra de abonarlo bien porque la papa es un cultivo de raíz y si encuentra obstáculos, si encuentra esa tierra pedregosa, si encuentra ese sustrato compacto, esas piedras de ahí debajo, hay que limpiarlo bien porque se le para el crecimiento. Y para nosotros sembrar nuestra papa la vamos a sembrar a una distancia aproximadamente de 30 centímetros. La papa no la vamos a plantar muy profunda, la vamos a plantar aproximadamente 30 centímetros de distancia entre planta como le dije y de profundidad la vamos a enterrar un poquitito, nada de tirarle un montón de tierra arriba y tapar esa papa a 10 o 15 centímetros hacia abajo, así que ya saben y de profundidad solamente la ponemos agarradita en la parte de arriba para que así la producción y la planta pueda desarrollarse mucho más rápido. Amigos, si se están preguntando que por qué yo no corto la papa, a lo mejor muchas personas lo hacen así y quizás ustedes lo han visto. La respuesta es no me gusta cortar la papa porque muy probablemente la papa puede coger enfermedades por esa parte. Cuando le hacen corte entre los ojitos, el que sabe, sabe a lo que me refiero, no me gusta hacerlo, no me gusta cortar la papa, me gusta sembrarla completa y de igual forma me ha dado una excelentísima producción. Muchas personas lo hacen porque dicen que de esa forma con menos papa pueden sacar más producción, pero a mí de igual forma me ha resultado igual. Ya lo he hecho y lo que he obtenido es mucha papa podrida que se me termina dañando y lo que sí tienen que usar es ceniza o hay un polvito blanco que se le unta también de igual forma a la parte que uno le hace el corte de la papa, pero no me gusta para nada. Así que de esta forma es que yo la cultivo y se me da de maravilla, por eso de esta forma les estoy enseñando para que ustedes vean que si se puede y esto es cultivo en casa, esto es huerto en casa, esto no es huerto para vender en los supermercados ni nada y se han sacado montones de libras de papa de aquí y el que sabe, sabe porque lo ha visto de vídeos anteriores. Así que si mis amigos ahora falta ponerle un buen abono porque la papa eso sí que le gusta a la tierra bien abonada para sacar una tremenda producción. Así que si pueden utilizar humo de lombriz, compost, estiércol, lo que ustedes tengan a mano, no se compliquen la vida, cualquier tipo de abono que ustedes tengan a mano es el que ustedes van a utilizar para la papa. Así que sí mis amigos nos vamos a despedir en el vídeo del día de hoy, esto fue un vídeo cortito para cada uno de ustedes, espero que les haya gustado y si tienen dudas dejármelo en los comentarios por favor. Nos vemos en un nuevo vídeo en un par de días si así Dios lo permite. Bye bye familia.